Yo no voy a cuestionar el fallo del juez porque en términos jurídicos no lo puedo hacer, no estoy capacitado. Si vamos a cuestionar y voy a cuestionar en este acto, igual que todos ustedes, a los que todavía hoy son voceros de esas políticas que llevaron a este fallo, para todos los responsables del área económica, salvo honradas excepciones, desde Martínez de Hoz a Cavallo en el 2001, que fueron responsables de ceder la jurisdicción soberana de la Argentina en materia judicial cuando se firmaron todos los acuerdos de la deuda externa. Y ahora algunos van a decir, no, porque lo que pasa es que cuando se firmó la refinanciación de deuda con las quitas del 70%, también se siguió con la sesión de jurisdicción. No, eso fue una consecuencia del desastre que hicieron antes. Lo que tuvo que hacer el presidente Kirchner y Cristina es levantar la mugre que nos dejaron, los platos rotos de una Argentina destruida por la deuda externa. Y este fallo que dice, fíjense, para que vean a dónde nos llevaron esta gente, y estos que ahora, como dice el Evangelio, son lobos con piel de oveja, pero son lo mismo que los otros, en la Pampa y en la Argentina. El tipo dice, el magistrado señaló que varios funcionarios nacionales de alto rango habían dicho que el país no pagaría a los llamados fondos buitres. Obviamente es una posición política soberana del gobierno nacional, porque está claro que son acuerdos y tasas que no son pagables, que son absolutamente abusivas y son ilegales. Y el juez Griesa dice, es la opinión de la Corte de Distritos que estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto y que se requiere una acción. O sea, un juez extranjero toma una acción punitiva contra un país soberano por la opinión que puede haber dejado de dar o no un funcionario u otro. Yo reitero, no estoy haciendo un cuestionamiento técnico al doctor Griesa ni a su fallo. Estoy haciendo un cuestionamiento político de fondo a los que permiten que un juez extranjero, o que permitieron que un juez extranjero tuviera la posibilidad de escribir en el considerando de un fallo estos términos. Es decir, que toma una medida por lo que declaró un funcionario de un país soberano. Entonces, esto mismo, queridos compañeros, tiene que ser motivo de nuestro análisis permanente. Lo que pasa en La Pampa es de alguna manera lo que intentan hacer pasar acá y es parte de un mismo proceso que no tiene caras porque no tiene dirigentes. Porque no pueden mostrar la cara a la gente y explicarles por qué están en contra de un presupuesto que redistribuye, por qué quieren avasallar las facultades de un poder ejecutivo que ha hecho las cosas bien. Bueno, estas son las cosas que hay que discutir entre nosotros.